Música Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a gestionar la solicitud de subsidio de recuperemos el empleo formal para ello vamos a ingresar a la página web de Viva de Salud en el cual vamos a verificar o consultar primero si estamos en el padrón de el subsidio recuperemos el empleo formal entonces vamos a entrar a este enlace en el cual vamos a poder verificar si estamos en el padrón a través del RUC entonces ingresamos al RUC y el código de la imagen y luego clicamos en consultar para ver si estamos o no en el padrón en este caso nos indica que no nos figuramos vamos a consultar otro RUC y en este caso si es elegible para el subsidio de recuperación del empleo formal entonces con este RUC si podemos solicitar el subsidio en la página Viva de Salud entonces lo primero que vamos a hacer es registrarnos o crear un usuario para ello también vamos a ingresar a la página viva.esalud.gov.pe slash viva en el cual lo primero que vamos a hacer es registrarnos entonces vamos a ir a la opción registrarse en este caso tenemos que hacerlo como representante empresa nos va a pedir que ingresemos al RUC vamos a proceder a ingresar RUC luego tenemos la opción de ingresar el DNI pasaporte carnet de extranjería del representante legal en este caso es DNI nos va a pedir que ingresemos el código de verificación y fecha de emisión del DNI una vez que ingresemos esa información nos va a pedir que ingresemos la información personal que es nombre y apellido del representante legal en este caso así como los datos de contacto que vendrían a ser el teléfono fijo celular y un correo electrónico entonces vamos a proceder a ingresar toda esa información y ahora nos vamos a dirigir a la parte inferior en el cual vamos a ingresar los datos de OSP en este caso sería Cusco y nuevamente nos va a pedir que ingresemos el documento de identidad del representante legal vamos a validar y volvemos a ingresar el correo electrónico y el celular en la parte inferior nos pide que adjuntemos documentos escaneados del formato de salud que vendría a ser este formato llenado por el representante legal de la empresa y firmado y también tenemos que adjuntar la vigencia de poder ahora sí vamos a clicar en registrar vamos a pedir algunos datos de verificación o validación de datos en este caso pide nombre de la madre y nombre del padre en este caso vendría a ser del representante legal una vez que ingresemos toda esa información y se valide dentro de cinco días hábiles nos va a enviar al correo que hemos registrado el usuario y clave con el cual vamos a poder ingresar y solicitar el subsidio aceptamos términos y condiciones con este procedimiento hemos concluido la parte de registro ahora tenemos que esperar a que nos llegue el usuario y la clave para poder acceder entonces una vez que nos llegue el correo con el usuario y la clave vamos a volver a entrar a la misma página viva de salud y ahora sí vamos a poder ingresar la opción trámites con usuario y clave vamos a seleccionar representante de la empresa ingresamos el RUC luego el DNI del representante legal en este caso ingresamos el número DNI y la contraseña que nos han enviado al correo ingresamos el texto que se muestra en la imagen y luego iniciamos sesión por iniciar sesión por primera vez nos está indicando que tenemos que registrar una pregunta de seguridad con su respectiva respuesta esto para poder recuperar en futuras ocasiones en caso de que nos olvidemos la contraseña entonces vamos a continuar en esta ventana nos muestra las operaciones o trámites que podemos realizar a través de esta plataforma viva salud vamos a clicar en siguiente y nos va a llevar a esta ventana en el cual tenemos estas opciones dentro de estas opciones vamos a encontrar el subsidio de recuperación o recuperemos el empleo formal entonces para poder solicitar el subsidio de recuperemos el empleo formal vamos a ingresar a este icono y nos va a llevar a esta ventana en el cual nos muestra por ejemplo que tenemos de enero a mayo para poder solicitar el subsidio entonces para solicitar solamente seleccionamos lo en las casillas que corresponde a cada mes y luego procedemos a clicar en solicitar subsidio pero antes tenemos que registrar el CCI para que no se ponen a la cuenta corriente para poder registrar el CCI nos vamos a ir a la opción editar bueno como les indicaba en este caso tenemos para solicitar de enero a abril del 2021 y para poder solicitar solo vamos a seleccionar de enero a abril y luego clicar en solicitar pero como les indicaba antes tenemos que registrar el CCI entonces vamos a proceder a registrar el CCI nos va a pedir que seleccionamos el banco e ingresemos el número de código de cuenta interbancaria vamos a proceder a ingresarlo y para guardarlo vamos a clicar en modificar clicamos en modificar para que se guarde el número de CCI aceptamos en este mensaje ahora si podemos proceder a seleccionar los periodos enero febrero marzo y abril y luego clicar en solicitar subsidio vamos a seleccionar estas dos opciones y luego clicar en confirmar vale decir tenemos que aceptar los términos y condiciones para proceder con la solicitud aceptamos en el mensaje y esperamos a que cargue el envío de la solicitud ahora si nos muestra los detalles de la solicitud incluso nos muestra la fecha de pago o depósito en este caso es el 21 de julio y esto vendría a ser el número experiente para hacerle el seguimiento entonces vamos a clicar en volver o nos vamos a inicio vamos a ir a menú y para poder ver los expedientes o el estado de los expedientes que acabamos de solicitar vamos a ir a número expediente en el cual nos va a mostrar el detalle o el estado en el cual en el cual se encuentra nuestra solicitud de subsidio podemos ver acá clicamos en ver detalle ahí nos va a mostrar el estado en este caso el estado nos indica que está procesado bien así podemos ver por cada mes el detalle del estado de solicitud pues bien eso sería todo por este video espero les sirva de ayuda para poder solicitar subsidios a través de viva salud y 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 Gracias por ver el video.